Hola, muy buenos días, bienvenidos a los 90 segundos de hoy y vamos de inmediato con el primer tema del momento. Una vehemente defensa a su propuesta de establecer un ingenioso sistema de seguridad para Cúcuta hizo el candidato a la alcaldía Leonardo Jacome. El dirigente manifestó que ese proyecto de vigilancia especial le cuesta al municipio de Cúcuta cerca de 40 mil millones de pesos y precisó que la financiación sí es posible por parte de la alcaldía de Cúcuta. Actualmente la ciudad sólo tiene aproximadamente 300 cámaras de seguridad, de las cuales sólo están en funcionamiento 140. El candidato Jacome respondió a un señalamiento que le hizo el también candidato a la alcaldía César Rojas, quien manifestó ayer que esa propuesta de seguridad de Jacome era populista. Según Jacome, su propuesta no es populista y lanzó duras críticas al exalcalde al manifestar que en su cuatrienio las cifras de seguridad en la ciudad de Cúcuta se incrementaron. Las propuestas sobre seguridad que se vienen haciendo, ya a manera del comentario mío, tienen que ser propuestas aterrizadas, propuestas que verdaderamente se puedan financiar con el municipio de Cúcuta o bien a través de un convenio con la gobernación del departamento. Leo Jacome insiste que la propuesta de seguridad que él plantea es viable y que se puede financiar. El candidato a la alcaldía de Cúcuta, Emerson Meneses, se pronunció en las últimas horas sobre la problemática de la informalidad y desempleo que se vive en la ciudad. Meneses en su intervención hace referencia a los 250.000 cucuteños que viven de la informalidad, la cual es una de las principales problemáticas que existen hoy y se debe resolver. Por lo anterior, asegura que se buscan ampliar las zonas económicas especiales, una figura dispuesta por el gobierno nacional que se vence en el año 2026 y busca atraer inversión extranjera y fortalecer la economía. El candidato también ha dicho que desde la administración municipal se deben generar condiciones en el tributo municipal para aliviar el bolsillo de los empresarios cucuteños. Una propuesta que sin lugar a dudas respecto a la cese deberá formular ante el gobierno nacional. Esperemos a ver si de llegar a ganar la alcaldía de Cúcuta se podría realizar. El respaldo político del sector denominado Más Educación a la candidatura a la Asamblea de Eugenio Rangel se convirtió en uno de los temas políticos más sonados en la ciudad de Cúcuta desde el día de ayer. Y es obvio que haya causado sorpresa esa decisión del representante Jairo Cristo quien ha sido elegido en dos oportunidades congresista. Tras esa decisión del dirigente ayer también se conoció que el exconcejal de Cúcuta Nelson Ovalles también se sumaría a la candidatura del exalcalde Eugenio Rangel para la Asamblea del Departamento. Estos movimientos políticos son prácticamente un adelanto a lo que serían las próximas elecciones al Congreso de la República, pues desde ya se avecinan movimientos y algunos entrampamientos o zancadillas políticas para cerrarle el espacio a unos y abrirle el espacio a otros dirigentes políticos. Muchos consideran que la decisión que ha tomado el sector político de Jairo Cristo es precisamente anticipando a lo que pueda pasar dentro de tres años en las elecciones del Congreso de la República. Después de los hechos ocurridos la semana pasada en el aeropuerto Camilo Daza, el candidato a la alcaldía de Cúcuta, Juan Carlos García Herrero, estuvo visitando el lugar. Desde la malla que comunica al aeropuerto con el barrio que lleva su mismo nombre, asegura que una solución para la problemática de seguridad que se viene presentando es la construcción de una vía que mejore la movilidad en el sector. De la mano de la construcción de esta vía también se realizaría un amoblamiento y reforma urbana. Una obra que asegura al candidato mejoraría la calidad de vida de los cucuteños. García Herrero le apuesta en su campaña al mejoramiento de la infraestructura para generar competitividad en la ciudad de Cúcuta. Le voy a hacer dos comentarios políticos en uno. Repito, dos en uno. Se habla en los mentideros políticos que hay no un acuerdo, sino prácticamente un convenio de tipo político para llevar a cabo una encuesta en la ciudad de Cúcuta entre tres candidatos. Yo le voy a los nombres, repito, no tengo la seguridad de que sea así, pero lo transmito. Una encuesta entre Emerson Meneses, Juan Bocanegra y el candidato César Rojas. Y me dicen que quien resulte ganador de esa encuesta, pues obviamente recibiría el respaldo de quienes pierdan la respectiva encuesta. Repito, entre Emerson Meneses, César Rojas y Juan Bocanegra. No tengo la veracidad de que el comentario que me enviaron sea cierto, pero lo transmito ante ustedes para que ustedes mismos lo dijeran, lo analicen y desde luego piensen en si esto podría ser posible. Y en el municipio de Los Patios se avecinan, tengo entendido, unos acuerdos muy importantes para la candidatura de Javier Urbina. Repito, hay dos sectores políticos conversando en las últimas horas con él para definir ese apoyo que reclama hoy Javier Urbina. Son dos sectores políticos y uno de ellos es bastante fuerte en el municipio de Los Patios. Esperemos a ver qué pasa en el transcurso de las próximas 24 horas. A los amigos de Ocaña les cuento que 90 segundos estará en Ocaña durante el jueves, el viernes y medio día del sábado adelantando con nuestro equipo de trabajo algunos programas de televisión. Programas que estaremos realizando con los candidatos, con la gente, con la opinión pública para conocer cómo está la temperatura política en Ocaña en relación con los aspirantes. Vamos a hacer tres o cuatro programas de televisión y esperamos desde luego saludarlos personalmente allí en la ciudad de Ocaña. Lo hacemos solo con un propósito, el de conocer cómo están las tendencias, cómo va la gente en materia política, qué inclinaciones hay en este momento para las elecciones del 29 de octubre. Eso lo vamos a averiguar nosotros directamente en Ocaña. Jueves, viernes y parte del sábado estaremos allí en la ciudad de Ocaña con nuestro programa De Frente con Freddy Parada. Buen día para todos. ¡Gracias!